Hola, ¿qué tal amigas? Un saludo muy especial para todas ustedes. En el día de hoy hablaremos de moda. Para ello nos acompaña la diseñadora y modelo colombiana Carolina Estefan, quien también lucirá sus propios diseños. Bienvenidas. Carolina Estefan es una mujer muy internacional que le gusta viajar muchísimo y está apasionada por el arte. ¿Desde qué momento Carolina Estefan decide incursionar en el mundo de la moda? Bueno, yo desde chiquita estoy metida en el arte. A mí el mejor regalo era una cajita de crayolas para ponerme a dibujar vestidos y a pintar de todo. Yo desde por ahí los siete años estoy metida en el mundo del diseño. ¿En qué se inspira Carolina Estefan para crear sus diseños? Bueno, mi principal inspiración son los viajes que he hecho y los lugares en los que he vivido. He vivido como en ocho ciudades diferentes, en cinco países y el folclor de todas esas tradiciones y de esos países es lo que más me inspira. Bueno, esta colección se llama Aves Migratorias y está inspirada en, o sea, en un grupo de es algo muy personal. Yo volví al país hace un año, estudié en París y es como algo simbólico de mi regreso al país y a través de eso lo representé con las aves. ¿Por qué? Pues las aves, como sabes, migran, tienen alas y me pareció algo como súper, súper importante relacionarlo con el regreso de mi decisión de volver a Colombia, que fue una decisión mía. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, el proceso ha sido muy largo. Yo empecé a estudiar diseño de moda en Estados Unidos por un año y después decidí cambiarme a la Universidad de Parsons, que queda en Francia. La sucursal queda en París porque la principal queda en Nueva York y allá estudié tres años. Después de esos tres años tuve la posibilidad de quedarme trabajando en Francia, pero yo misma decidí devolverme a mi lugar de origen para poder empezar a creer esas raíces que tanto estoy extrañando desde que me fui del país, que fue a los cinco años de edad. ¿Ha sido muy difícil? Pues el adaptamiento no, la verdad no ha sido nada difícil. Me encanta estar de vuelta en Colombia y me encanta poder haber abierto este proyecto en mi país. ¿Cuáles son las proyecciones de Carolina Estefan? Bueno, pues ahora abrimos esta tienda hace tres días y las proyecciones son muy grandes. El plan es crecer, después pasarnos a otras ciudades como Barranquilla, Medellín y después expandirnos a otros países como Brasil y Ecuador. ¿Cómo se ve en unos años? En unos años me veo con boutiques por todo el país y ojalá empezando a expandirnos fuera hacia Brasil, que fue el lugar donde viví por diez años de mi vida. ¿Cuáles son los colores que están de moda? Bueno, los colores de moda son el blanco, ahora que viene para todo este fin de año y para el comienzo del próximo año, el nude, que es el color piel y esos dos mezclarlos con colores muy vivos como el azul, el turquesa y el verde. Bueno, mi colección consiste principalmente en estampar. Los estampados, los estampados son creados por mí, me encanta el arte y me encanta la ilustración. Entonces lo que yo hago es dibujar todo lo que tenga que ver con mi inspiración y lo mando a imprimir en forma digital. Entonces todas las telas son muy exclusivas, no se pueden encontrar los mismos estampados en otros lugares porque son muy personales y originales. Aparte de los estampados estamos trabajando las texturas, me encanta trabajar con texturas como las que vemos de chifones sobrepuestos, sobre algodones, sobre otros tipos de poliéster y hacer con que una prenda con un corte muy clásico tenga bastantes detalles. ¿Qué otros tipos de telas manejas además del algodón? No, pues el algodón es algo extra que manejo en muy pocas prendas. La mayoría de las prendas son seda pura en chifones y en satines y también trabajamos muchísimo como el bordado y la mano, todo manual, o sea detalles hechos a mano muy detallados y muy femeninos. ¿El chifón está de moda? El chifón está muy de moda, está de moda los drapeados, las prendas sueltas con el que cuando uno camina parece que uno estuviera volando. ¿Qué viene para el próximo año? Bueno, para el próximo año estamos viviendo la mezcla de todo, o sea estamos saliéndonos del minimalismo que hemos estado viniendo a ver estos últimos años. En un solo look uno puede mezclar un estampado con otro estampado completamente diferente, un estampado con alguna otra textura, un juego, un juego de todo lo que a uno se le ocurra ponerse pero que al mismo tiempo se vea algo decente y algo un poco controlado. Vemos que aquí manejas un tipo de prendas que son más elegantes, pero manejas de pronto otro tipo de prendas que sean más casuales, deportivas. Sí, bueno pues mis prendas yo las trato de hacer muy versátiles, por ejemplo no quiero que solo porque la tienda está en Bogotá uno pueda venir a encontrar ropa de clima frío, chaquetas y mangas largas, o sea me gusta hacer un tipo de blusa que uno pueda mezclar con una falda súper elegante y que sirva para un cóctel y que esa misma blusa la pueda uno ponerse con un jean y unos tacones y le sirve para una comida, para un almuerzo, me encanta jugar con ese tipo de prendas. Y aparte de eso me gusta mucho trabajar con vestidos de gala y vestidos para matrimonios, elegantes, vestidos largos, pero esos no se ven en la tienda porque esos yo los mando a hacer, entonces me reúno con la clienta, tienen la posibilidad de diseñarlos conmigo, de escoger telas, de hacer todo súper personalizado y mandarlos a hacer. ¿En tu vida personal cómo te ves en unos años? Bueno, en mi vida personal yo tengo una hermana que vive en Nueva York en ese momento y ella está trabajando con Ralph Lauren y está aprovechando a aprender muchísimo de la industria de la moda, entonces ella vendrá el próximo año y ya con ella juntas haremos que esto crezca como un imperio súper importante aquí en Colombia. ¿Te ves casada o con hijos? En algunos años sí, sí me veo casada y muy feliz. Sabemos que has vivido en diferentes partes del mundo, pero ¿ha sido muy difícil volver e incursionar en el mundo de la moda aquí en Colombia? Bueno, el mundo de la moda en Colombia es muy diferente que en Europa, por ejemplo. Aquí no hemos llegado a expandir tanto la variedad de diferentes tipos de personalidades, llamémoslo así, en la moda. O sea, somos muy tradicionales, una cultura muy tradicional que estamos pegados a lo mismo y se nos ha dificultado muchísimo salirnos como de esa cajita que estamos acostumbrados a ver. Entonces me encanta poder traer el concepto de ese tipo de prendas, como te dije, que sean versátiles, que uno pueda tratar de combinarlas de diferentes formas y que todo sea basado en el styling y en el estilo y en la forma que uno las combine. ¿Un mensaje para todas las mujeres que nos ven en este momento y que quizás han querido incursionar en el mundo de la moda pero no se han atrevido? Bueno, un mensaje sería que crean en sí mismas y que crean que todas tenemos una belleza natural y la ropa es algo extra con la que nos podemos sentir muy poderosas y femeninas. Gracias por ver el video. Hermana Margarita, háblenos un poco acerca de la labor que llevas realizando en Seúl, Corea y la que realizó en Tanzania, África. Bueno, en Tanzania solamente viví tres años pero fue una experiencia muy bonita porque estaba con niños discapacitados que estaban sufriendo siempre pero tenían en sus ojos la alegría. Y en Corea llevo ya 16 años y la experiencia muy bonita es que es otra forma de ver la fe. Muchos se hacen católicos cuando ya son mayores y ahora mismo estoy trabajando con jóvenes entonces pues es algo que me llena mucho porque son muy fervorosos, son muy sencillos, muy receptivos también. Y están siempre en la iglesia los domingos, ratos muy largos y es una experiencia preciosa. ¿Esta labor ha sido un llamado de Dios? Sí, desde mis 17 años le he dicho sí al Señor y soy feliz. Estoy cumpliendo 25 años de ser religiosa. Es un llamado muy especial que el Señor me ha hecho como mujer, como ahora soy su esposa y me siento feliz. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde su punto de vista personal? Bueno, para mí ha sido una experiencia grandísima. Primero que todo el amor de Dios que me ha escogido a mí sin tener nada especial distinto a los demás. Solamente que quise decirle sí un día que Él me llamó y me siento feliz. Me siento llamada y de una forma pues como elegida especialmente para una misión que es llevar su palabra, llevar su evangelio a muchos que todavía no lo conocen. ¿Cómo fue ese llamado? Cuando estaba muy joven, creo que tenía unos 14, 15 años, le pedí al Señor que me dijera qué quería de mí en el mundo, en la vida, qué quería que yo hiciera más adelante. Y no veía muy claro, pero siempre sentía el deseo de servir a los demás, especialmente a los niños. Y fue así como me presentó un sacerdote terciario capuchino que nos habló de la congregación de ellos y de nuestra congregación y vi que era como una forma a través de la cual yo podía servir a los demás y servir a Dios. Hermana Margarita, ya usted nos habló de ese llamado, pero ¿por qué decide entonces usted seguir a Dios desde su vocación religiosa y no desde la familia? Pues nosotras decimos que nuestra vocación es algo que no se explica fácilmente, es algo que podemos expresarlo desde el corazón, pero que a veces no nos entienden, ¿no? Pero podemos decirlo que en nuestra vida somos felices, que Dios nos invita a ser felices de otra forma, distinta a como la lleva una señora a su hogar o también en la vida de solteras. Pero pues yo decidí porque me sentí llamada por Dios, sentí que Él me invitaba a algo distinto y pues Él mismo me ha dado la fuerza para responderle cada día. ¿Han habido dudas durante su tiempo de servicio? Sí, algunos momentos he estado un poquito triste, otros momentos tuve dificultad pensando en que yo podía ayudar a mi familia y me sentía pues que iba a ser como la salvadora de mi familia. Entonces pues oré mucho, le pedí mucho al Señor que me iluminara qué hacer y mi mamá también fue un gran apoyo. Ella me dijo, si el Señor te llama, tienes que responderle. Por mí no puedes dejar ese llamado que el Señor te hace, sino que debes continuar si el Dios te llama y si te sientes feliz allá. Entonces pues con la fuerza que da el Señor a través de la oración, entonces he podido llegar a este momento que estoy cumpliendo 25 años, como les decía antes, de ser religiosa. ¿Ha sido muy difícil estar lejos de la familia? Sí, ha sido duro, sobre todo cuando me dicen que mi mamá está un poquito enferma o que hay dificultades con mis hermanos. Entonces es un poquito difícil, pero me ha animado también a profundizar en mi fe. Le he pedido a Dios que me ayude a dejarlos a ellos en sus manos, que sea, diga, bueno, Dios es el que hace todo y Dios es el que puede fortalecerlos y ayudarlos también en este momento de dificultad. Hermana Margarita, ¿usted cree que muchos de los problemas que se ven actualmente se debe a la falta de Dios en los corazones? Sí, yo pienso que sí, porque cuando tenemos a Dios que fortalece nuestra vida, que nos da alegría, que nos dice que Él está siempre pendiente de nosotros, entonces tenemos a alguien en quien confiar, tenemos a alguien a quien decirle, ayúdame, por favor, necesito de alguien, no tengo a nadie. Entonces, por la falta de fe podemos tener muchos problemas, podemos estar desanimados y cuando tenemos a Dios somos felices. Un mensaje también para aquellas personas que de pronto buscan y buscan, pero todavía no han podido acercarse a Dios. Pues yo pienso que con el ejemplo podemos ayudar muchísimo, o sea, solamente tratando de vivir fieles como católicos, ser felices y tratando de hacerlo mejor, como nosotros sabemos que por el camino que tenemos que ir, con nuestro ejemplo podemos ayudar mucho. A veces con palabras también, ¿no? Pues qué rico que fueras conmigo a la iglesia, mira, este domingo hay tal cosa, pues invitar también a los otros a que vayan, pero pues sobre todo con elegir el ejemplo. Si somos felices como católicos, pues otros también quisieran seguir a Jesús como nosotros. Hola, ¿qué tal amigas? En el día de hoy hablaremos de una expresión cultural que ha tomado fuerza en Colombia, el breakdance. Así es, Regina, nos encontramos en la Fundación Ayara, donde se encargan de fomentar y cultivar este arte. Bienvenidas. Bueno amigas, y para hablar de breakdance me encuentro con Lorena y con Katerin, bienvenidas. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame tú un poco Lorena, ¿qué es el breakdance? Bueno, el breakdance es un arte, arte de bailar, que combina artes marciales, combina acrobacia, combina como es la unión de muchas danzas y pues nace en los años 60, 70 en Estados Unidos y ya como en los 80 se posiciona totalmente como un arte, como un baile y llega a Colombia en los años 80 y simplemente es como gozar, bailar, siempre con la música, siempre estar ahí presente. Se requiere mucha concentración, mucha agilidad, mucha fuerza también, pero más que todo estar constante ahí. Bueno Katerin, tú cuéntame un poco cómo se venió involucrando a la mujer a este tipo de arte. Pues al comienzo eran muy pocas las mujeres que practicaban este arte, porque pues era algo muy estigmatizado, no, eso solo lo hacen los hombres o de pronto las mujeres que lo hacían ya, uy no, eso es de hombres, eran muy pocas. Entonces pues en Estados Unidos la de las principiantes fue Asia One, Bigger Asia One y Baby Love fueron como las que impulsaron a que las mujeres pudiéramos estar también en esta movida y actualmente ya somos miles de mujeres que practicamos breakdance. Bueno y cuéntame un poco cuál fue la iniciativa de crear este grupo de mujeres de breakdance. Pues nosotras somos una reunión de las pocas Bigger's que habíamos en Bogotá, cada una estábamos en una agrupación diferente y pues en el camino nos fuimos encontrando en eventos, en campeonatos y siempre charlamos como oye, chévere unirnos, somos las únicas a hacer algo fuerte, un grupo de mujeres y ahí fue donde creció la iniciativa de crear a Tribuneven, somos como la que más se representaba en cada grupo y pues actualmente tengo entendido que somos el único grupo de Colombia de mujeres. Bueno, y Lorena cuéntame un poco acerca de cuáles son las proyecciones que usted hace en la futura como grupo. Bueno, proyecciones, en este momento tenemos bastantes proyectos, lo primordial es el otro año salir a un campeonato internacional, también tenemos un proyecto muy importante que se maneja acá en la casa que es una escuela de mujeres, en pro de motivar a las mujeres para que bailen y también para que se apropien un poco del sentido de ser mujer, porque este arte lo que hace es eso, o sea, y nosotras como mujeres todas podemos hacer muchas cosas. Entonces el proyecto principal es la escuela, la escuela se llama Escuela Tribuneven, se maneja acá en estas instalaciones y ese es como el proyecto que tenemos para el otro año también como a nivel social, cultural. Bueno, y cuéntanos el nombre, ¿qué significa? Bueno, el nombre tiene como una historia previa, antes éramos como derivadas de otro grupo y un día dijimos como no, nosotras podemos solas, nos reunimos y empezamos como a idear un nombre que no tuviera que ver con otro lado, que fuera como de nuestra tierra, de nuestras raíces, de lo que somos, de lo que muchas personas olvidan, que venimos de aquí donde estamos, que no somos de otras culturas, así seamos una colonia o no, podemos decir que tenemos en nuestra tierra muchas cosas lindas que podemos rescatar. Entonces Tribuneven como que nace con la idea de fortalecer y resaltar las raíces indígenas que tenemos, entonces Negwen significa fuerza y energía en lengua mapuche, es una lengua indígena, de indígenas suramericanos, entonces de ahí nace, de ahí nace, además que fuerza y energía es como lo que caracteriza también al grupo. Bueno Catherine y por último nos gustaría que nos regalaras un mensaje a todas las mujeres y jóvenes que nos están viendo, que les gusta este arte. Claro que sí, pues lo primero que le digo a todas las mujeres es que estemos en la lucha, ya que es una lucha constante salir de todos esos estigmas del machismo y de ser alguien en la sociedad, aquí muchas somos madres, somos cabeza de hogar, somos mujeres que luchamos por nuestros estudios y por medio de la danza, no solo el breakdance, hay muchos otros artes o formas de ser la mejor en lo que sea, destacarnos y lograr nuestros sueños. En estos momentos me encuentro con Viviana Gutiérrez, ella es docente de Breakdance, Viviana, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y primero que todo, ¿qué es Ayara? Bueno, Ayara es una fundación que se encarga de empoderar a niños y niñas por medio de la cultura Hip Hop a través del arte, entonces aquí ya vemos artistas que trabajamos en la parte social. ¿Qué se quiere expresar a través del breakdance? El breakdance es una danza que nos permite desarrollar habilidades y no solo habilidades motrices o artísticas con el cuerpo, sino también desarrollar habilidades sociales. En el breakdance tú puedes desarrollar habilidad de respeto, de tolerancia, de amor, amor por tu cuerpo, amor por el arte, amor por la tierra, por el sol. ¿Cómo ha sido esa aceptación por parte de la sociedad? Bueno, desafortunadamente la cultura Hip Hop está estigmatizada, la gente tiene la imagen distorsionada de lo que es la cultura Hip Hop, entonces está asociada como que con delincuentes, con que no, en tu casa tu papá no permite que la niña levante el pie mucho y que lo haga y acá en el breakdance levanta hasta el cielo. Con la vecina de lado que la niña escucha esta música, entonces sí ha sido un poco difícil el camino, pero yo creo que la valentía y el amor al arte, el amor a lo que hacemos es lo que nos tiene donde nos tiene y que nos continúa, ese amor es el que nos continúa llevando en un buen sendero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!